El precalentamiento es una parte iniciática que nuestro perro realizará con nuestra ayuda para poder practicar un deporte de alta intensidad física, como lo son por ejemplo los deportes caninos, en este caso vamos a enfocarnos en los deportes de tiro. El precalentamiento está compuesto de tres fases, movilidad articular, estiramiento y masaje terapéutico. Vamos a tomar cada miembro, en este caso las patas delanteras, las patas traseras, la cabeza, el cuello, en este caso el cuello y el cuerpo como tal. Vamos a imaginar el movimiento natural que nuestro perro hace al momento, luego vamos a hacer un estiramiento muy corto, suave, hasta donde nuestro perro lo permita, en diferentes ángulos. Esto lo vamos a repetir con las patas traseras, como se muestra en el video. Luego vamos en compañía de un premio a estimular la parte olfativa de nuestro perro. Y para terminar, haremos un masaje. Este masaje será corto.